¡Suscríbete al canal! Sí, ¿no? Sí, no sé, yo estoy acá en la crisálida de las 10, pero creo que... En las 10 como en las 10 estaba medio despejado. Sí, estaba empezando a querer convertirse en un día lindo. Bueno, ahí tenés. Nosotros vamos a compartir con ustedes este tiempo periodístico, les estamos dando la bienvenida y ojalá ustedes quieran hacernos de la partida. Esto es un equipo que tiene, bueno, el enclave acá en Estudios, pero por supuesto el trabajo de nuestra compañera Magdalena Correa, quien desde exteriores ya nos da la primera señal. Bienvenida. Marínez Gerardo, buenas tardes, buen inicio de semana para todos, sobre todo también para los televidentes. Nosotros estamos en la puerta de OCE porque aquí el sindicato se está movilizando de alguna manera de cara a lo que será el próximo fin de semana, esta movilización a nivel nacional en el marco de las firmas que se están recolectando para llevar a un plebiscito la ley de riego. Bueno, estamos con parte de sus integrantes, con el presidente Gustavo Riche, que le agradecemos este contacto con la tarde en casa. ¿Cómo van a ser esas movilizaciones? Y sobre todo, ¿cómo ha sido ese contacto con la población en general para de alguna manera hacerles entender que se tenía que firmar esta recolección que están haciendo ustedes de cara a lo que pretende ser un plebiscito para derogar esta ley? Bueno, buenas tardes, ya desde el mes de diciembre del año pasado estamos en campaña, para nosotros esta ley es sumamente perjudicial, privatiza, mercantiliza y contamina el agua, violenta claramente la constitución de la república, el artículo 47 es claro al respecto, dice que las aguas superficiales y las aguas subterráneas son de dominio público estatal, y bueno, desde diciembre estamos realizando acciones de forma permanente para recolectar las firmas, el 25% del padrón electoral hay que presentar antes del próximo 27 de octubre, así que en coordinación con las diferentes organizaciones sociales, el PITCNT, la FEU, FUCBAN, organismos ambientales también estamos en campaña, y bueno, es así que este próximo fin de semana estaremos instrumentando una jornada a nivel nacional para llegar al objetivo. Yo le he consultado cómo iba a ser esa movilización, dónde se van a estar recolectando estas firmas, uno puede pensar en ferias, tal vez... El objetivo central es estar en todos los puntos de reunión de la gente los fines de semana, ferias barriales, ferias vecinales, espectáculos deportivos, es así que en los próximos días estaremos divulgando los puntos de recolección en todo el país, teniendo en cuenta que estamos muy cerca del plazo del próximo 27 de octubre y para nosotros es imperioso que la gente pueda decidir ante esta ley que nosotros consideramos que es una muy mala ley del gobierno. Para llegar a ese plebiscito se necesitan 650.000 firmas, van en el entorno de las 400.000. Es verdad, el requisito constitucional es ese, el 25% del padrón electoral, estamos muy esperanzados en llegar, estamos en una cifra muy cercana a las 400.000, han sido distribuidas en todo el país aproximadamente unas 750.000 papeletas, así que reitero, tenemos la esperanza de que la gente pueda tomar conocimiento del tema y que pueda llegar a firmar. En caso tal vez que no puedan encontrarse o por lo menos recurrir a ustedes en alguna feria o lo que sea, ¿de qué manera se puede contactar la población en general con ustedes para firmar? En cualquier local sindical, en cualquier cooperativa de vivienda en todo el país, hay muchísimos lugares donde la gente puede juntarse, pero reitero, en los locales sindicales, en el local de la federación, en el local central del PIT-CNT, siempre va a haber planilla para la firma. Hay un plazo también constitucional que vencería el próximo 27 de octubre. Es verdad, es un año después de la promulgación de la ley por parte del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo la promulgó el pasado 27 de octubre, así que hasta el 27 de octubre de este año tenemos el plazo para juntar las firmas. ¿Van a llegar? Tenemos toda la esperanza, la gente ha demostrado que a medida que pasa el tiempo se acerca, pregunta, toma conocimiento y firma, así que tenemos muchísimas esperanzas de lograr el objetivo. Por otro lado, la Federación de Funcionarios de OCE también está movilizándose por otros aspectos salariales, sobre todo en materia de los trabajadores profesionales. Así es, los profesionales de OCE nos encontramos entre los peores pagos de la administración pública. Desde hace dos meses hemos entablado un conflicto, inicialmente no un conflicto, sino un intento de diálogo con las autoridades, planteando la problemática. Hemos llegado a hacerle propuestas concretas, trabajando sobre el presupuesto de la empresa para obtener soluciones que puedan mejorar el nivel de remuneración de los profesionales de OCE, pero lamentablemente hasta ahora no hemos encontrado respuesta de parte de las autoridades. Estamos esperando que el directorio nos dé una nueva reunión. El pasado viernes, los profesionales en asamblea, estoy hablando de ingenieros, químicos, laboratoristas, contadores, abogados de la empresa, en asamblea hemos resuelto una serie de medidas que están deteniendo la actividad de la empresa paulatinamente, desde detener licitaciones, el avance de las obras, las futuras y las actuales, hasta los planes de auditoría y seguridad del agua. Y tenemos convocada una asamblea general para el próximo jueves, donde el único punto de orden del día es la posibilidad de entrar en huelga, a lo cual esperamos a un punto al que no tengamos que llegar si las autoridades de la OCE atienden nuestros reclamos y podríamos negociar una solución que pueda lograr una mínima equiparación salarial, dado que son hoy los mejores profesionales de OCE los que abandonan la empresa, los que tienen más experiencia debido a la diferencia salarial con el mercado y con otras empresas públicas. ¿De qué diferencia hablamos, o por lo menos para ser un poco más explícitos, con el resto de las empresas estatales? Bueno, en particular con las empresas como UTE, ANCAP o ANTEL, nuestro salario, si bien tiene a los cargos de ingreso cierta similitud, luego se despegan claramente, llegando en muchos casos a diferencias de hasta un 40%. ¿Y eso a qué se debe? ¿Hay una explicación por parte de las autoridades? Bueno, no entendemos nosotros por qué la OCE, que para nosotros debiera ser una empresa de primera, dado el esencial servicio que brinda a la población, no parece ser esta la forma en que trata la empresa a los profesionales, no es la misma visión, digamos. No entendemos por qué se debe, pero hoy lo que queremos es encontrar una solución, porque los profesionales de OCE queremos una empresa de primera y que brinde un buen servicio a la población. A ambos les agradecemos este contacto con la tarde en casa. Gracias a ustedes, muy amables. Marina Gerardo, seguimos con ustedes. Muchas gracias Magdalena. Atentos a una nueva demanda del móvil de la tarde en casa y, bueno, bien dispuestos siempre a triangular el exterior con el estudio, que vaya que nos hace mucho bien. Ahora, agradecerle a nuestro invitado que nos acompañe. Bienvenido. Muchísimas gracias, es un gusto compartir con ustedes este programa y todos los televidentes. Muchas gracias. Diputado Tabarriera, diputado Colorado, ex intendente de Rivera, anduvo juntando firmas en el marco de un movimiento que intenta poner en funcionamiento, o mejor dicho, el artículo 67, defender el artículo 67 de la Constitución de la República y evitar, por medio de un referéndum, si no me equivoco, que se graben las jubilaciones, es decir, que haya impuestos asignados o debitados de las jubilaciones. Andan por las 120.000 firmas, si no me equivoco. Eso es lo que dice el movimiento. Yo, en realidad, hemos adherido a la propuesta de este movimiento, que es un movimiento que se llama Modeco 67, movimiento de apoyo al artículo 67 de la Constitución y es una organización netamente civil, apartidaria y apolítica, no solamente de jubilados, de pasivos, de distintos ciudadanos, que, bueno, hicieron esta convocatoria y están recolectando firmas para, mediante la modificación de la Constitución de la República, precisamente del artículo 67, establecer la prohibición de ponerle impuestos a todo tipo, impuestos o detracciones o cargas a todos los que son las pasividades o retiros en el país. Esto tiene como antecedente la creación del IAS, el Impuesto a la Seguridad Social, que es el resultado de la inconstitucionalidad del IRPF sobre las pasividades. Así es. Ahora, esto tiene una década casi, ¿no? 2008, si no me equivoco, ¿no fue? El IRPF tiene, sí, fue en el 2008, primero fue el IRPF sobre las pasividades, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y luego, para mí, el IAS también es inconstitucional, porque le cambiaron el nombre, la forma, lo llamaron de otra manera, pero es un impuesto, en definitiva, a las pasividades. Y también, lo más reciente, es el proyecto de ley fracasado del gobierno para ponerle un impuesto a los retiros militares, a las jubilaciones de los militares. Pero, en definitiva, lo que se ve es una tendencia ante dificultades de poner más impuestos y también a las pasividades. Y por allí, entonces, es el hecho de derogar las que existen, pero también impedir constitución mediante de que en el futuro se le pongan nuevas cargas, llámese como se llamen, detracciones, impuestos, colaboraciones, aportes, que no sea un tema de nombre, pero impedir que se pongan nuevas cargas. Y nosotros hemos compartido el espíritu de esta convocatoria. Porque realmente nos parece injusto, además de inconstitucional, de ilegal, profundamente injusto, Marinés, que justo cuando alguien está al fin de su vida, ha aportado y trabajado y ha aportado toda la vida, que sale generalmente con una jubilación bastante menor de lo que era su sueldo de actividad, por arriba se le pongan nuevos impuestos. Denos tiempo para escucharlo en profundidad, déjenos ir a una pausa y lo detalla. Y lo otro, a ver si es lo mismo esto que el tema de la caja militar, porque ahí parece que la cosa viene de una reforma de una caja. Pero de eso nos explica nuestro invitado, el diputado del Partido Colorado, Tabaré Viera, en instantes nada más, esta tarde y en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!